¡Suscríbete! La verdad es que a mí me da mucho gusto y les agradezco que nos estén siguiendo cada semana por ecosociales. Hoy nos toca tecnología, tecnología, estilo de vida, entra dentro de este grupo. Y fíjense que se lanzó la app del Seguro Social. ¡Wow! ¡Qué tal! Increíble. Ya llevo unos mesecitos y pues ha sido grandioso, ¿no? Porque, fíjate, se hacían a diario 500 mil citas físicas. Las colas, el tiempo, el desgaste. ¡Dios mío! Ya no llegaste o el, híjole, pues, el tráfico. ¡Ay, no, no, no! O a veces que no te podrían atender porque precisamente pues se alargaban, se iban alargando las citas, postergando y pues ya no lograba. Exactamente. Mi querida Masha, estaba así medio, medio ruda la cosa. Pero bueno, ya mediante esta app es una realidad tenerlo, hacer tu cita médica, consultar tu número de seguridad social, tu clínica, alta, cambio. Yo, oye, ¿dónde queda mi clínica ubicación? También es posible hacer desde esta app. O sea, realmente sí viene muy completa, ¿no? O sea, por ejemplo, yo puedo cambiar de clínica, o sea, puedo hacerlo desde la app. Creo que te puede aparecer la que está más cercana a ti. Pero si yo quisiera lo mejor, si yo cambio de domicilio, también puedo darme de alta en otra. Sí, desde la aplicación, o sea, ya no es como necesario ir, llevar tus papeles, que luego también es bien peligroso. Sí, no, no, no. No sé, acta de nacimiento original y tanta cosa, ya es posible. 74 millones de mexicanos a los que el seguro social les da servicio se van a beneficiar con esta app móvil. Oye, y es que aparte también ha de ser súper cómoda, súper útil y bueno, te resuelven muchos problemas que no, o sea. Sobre todo el manejo de tiempo. Y la verdad son tediosos, ¿no? Son tediosos. Sí, desde la pensión, solicitar hasta cirugías. Ay, qué padre, claro. Pues sí, de hecho yo me enteré por ahí. Me enteré por ahí. De lo que estábamos platicando, Adri, que puedes solicitar precisamente cirugías, puedes también verlo de tu pensión y también checar, bueno, varias cosas, infinidad de cuestiones en esta aplicación. Pero es tan fácil como que tú vayas a tu teléfono y la busques tal cual como IMSS, ¿no? La aplicación para la descargas. La descargas y bueno, ya además de ponerte a averiguar todo, creo que te das de alta y tu dinero. Así de fácil, con tu nombre completo, tu número de seguridad social, toda la información. Entre más completo sea tu perfil, más fácil vas a evitar que no haya errores, el acceso y todo eso. O sea, el número, por ejemplo, el número de seguro social que hay veces que te lo piden y, ay, no, no, no tengo el número de seguro social, no tengo el papel, no, eso lo basta para cuando ya te han contratado. ¿Tú número de seguridad social? Ay, no lo tengo. Pues ya tengo que ir a la oficina y ya piensas en todo el rollo y ya estás de expresa, ¿no? Exactamente. Y fíjense que la primera fase, porque obviamente este programa se implanta por fases, ¿no? Porque sabemos que no todo el mundo tiene un acceso a un smartphone, para hacerlo así poco a poquito, poco a poquito. Y en esta primera fase hubo 13 mil descargas. Y apenas fue hace un mes, un par de meses, ¿no? Un par de meses, como tú dices, en diciembre del año pasado. A veces es más increíble y más bueno para la generación adulta, joven, es increíble. Y bueno, también a lo mejor para algunos niños que puedan ayudar a sus abuelos, ¿no? A través de esta app, estaría maravilloso. Imagínate que, oye, bonito, ¿qué onda? ¿Cómo ves? Mira, baje esta aplicación, te ayudo, voy contigo. Y hasta puede ser algo que aprendan entre los dos. Claro, claro. Porque así el niño también se empieza a empapar de todo este tema de la seguridad social. Es decir, que es el tema de la seguridad social, exactamente. Está increíble realmente que hayan lanzado esta aplicación, ¿no? Oye, pues qué bueno que nos trajiste también tips de tecnología que entran, por supuesto, en el estilo de vida. Pero la verdad es que muy bueno. Si ustedes quieren tener algún tema en específico, alguna cuestión de la que nosotros hablemos aquí en Ecos Sociales, lo invitamos a que nos lo diga a través de las redes sociales. En todos lados estamos como Ecos Sociales. En Twitter, en Facebook, en Instagram. Así que búsquenos y por favor, póngannos cualquier comentario, mándenos saludos. Hasta de eso. Igual sería una buena idea que también, ya que nos están viendo un mes cada semana, que nos pongan qué sección es la que les gusta. ¿Qué sección? Claro, también. Que quieran ver cada sección. La idea es justamente que la gente se involucre, ¿no? Claro. Pero nada más una pregunta. Se estrenó, la lanzaron en diciembre, ¿no? Más o menos. Así es. ¿Ya la descargaste? Yo ya la tengo. Vale, pues entonces ahí la estoy aprendiendo. Bueno, pero ya la descargaste. Es increíble. Ya veo lo mismo. Nos enseñas un poco a ver qué tal, cómo se maneja y qué tanto la puedo utilizar y descargar, qué tan rápido, ¿no? Estaría padre también redes postear el proceso para bajarla. Eso estaría increíble. Lo voy a hacer, claro. Pero igual en las redes sociales se lo podemos poner. No, ya le tienen que hacer así. Estaría padre, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Pues ya faltamos nada más tuyo de bajarla, mi querida Ángel. Hoy sí. Ya sé. Ahora tenemos que poner al día. Pero muchas gracias. No, ustedes. Me encanta estar aquí. Gracias a ustedes también por citar mis ojos. Y qué guapa es Julio, caray. En fin. Nos vamos a... Vamos a comercial. Regresamos en unos momentos. No le cambien.